El coronel Bolognesi del capitán Quiñones Aquí están los hijos de los padres chorrillanos que aman a su patria y a su distrito César Vallejo Como ustedes, la institución educativa número 6091 César Vallejo, fuerte las palmas para ellos del distrito aeróbico de Chorrillos visitando y saludando a la institución educativa privada Santa Bárbara por sus 19 años de vida institucional En mérito a la resolución nuclear número 002 el 13 de mayo de 1977 se crea el colegio auto-policionario de educación primaria 6991 César Vallejo y se instala donde está actualmente el local comunal No contaba con las comodidades mínimas y debido a la demanda creciente decidieron en 1979 para grabar el colegio al lugar donde se había terminado construyendo el local definitivo en donde se ubica actualmente ahí contaba con el mayor espacio para los comités bucán